Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. Ahora, el tema en que vamos a trabajar el día de hoy vendría a ser lo que es la Revolución Francesa. Para hablar de la Revolución Francesa, primero tenemos que hablar del Antiguo Régimen. Podríamos definir de la siguiente manera al Antiguo Régimen, como un conjunto de rasgos tanto políticos, sociales y económicos que van a caracterizar a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII. Entonces, de esa forma podemos mencionarlo en síntesis al Antiguo Régimen. ¿Cuáles serán las características de este Antiguo Régimen? En el aspecto político podemos mencionar lo siguiente. La existencia de un gobierno de tipo absolutista en Francia controlaba todo el poder, no hay separación de poderes, y que mantiene la idea de que su poder proviene directamente de Dios. Y yo, pues, contradicía con las ideas nuevas del siglo XVIII. En el aspecto social vamos a encontrar la sociedad trimestral. Encontramos, por un lado, la nobleza, que está conformada por los terratenientes, que eran dueños de grandes terrenos y eran descendientes de las familias feudales. Por otro lado, encontramos lo que vendría a ser el clero, ¿no? El clero, pues, eran sacerdotes, o sea, los había muchos recursos y otros que vivían, pues, como los campesinos pobres, ¿no? Y podían diferenciar el alto clero y el bajo clero. Luego también, la tercera sociedad, la tercera parte de la sociedad trimestral es el Estado Llano. El Estado Llano se les conoce también como Tercer Estado, ¿no? Esta estaba conformada por burgueses, comerciantes, artesanos, profesionales y campesinos. Y de mejor manera lo puedo explicar en el siguiente cuadro, que, como les mencionaba, está, pues, conformada por nobles, ¿no? Que poseían, pues, el 35% de la tierra, no pagaban impuestos, ocupaban los principales cargos públicos, luego también encontramos a los burgueses, que poseían también el 35% de la tierra, pero que estos sí pagaban impuestos, ¿no? Eran propietarios de negocios, ¿no? Y también encontramos lo que vendría a ser los campesinos y artesanos. Estos, pues, poseían solo pequeñas parcelas y pagaban impuestos al Estado, a la nobreza, y también pagaban, pues, impuesto al clero, ¿no? Entonces, ese es lo que podemos mencionar en el aspecto social. Ahora, vayamos en el aspecto económico. Hubo, pues, en el país un periodo de malas cosechas, ¿no? Lo cual, pues, va a provocar el aumento en el precio del trigo y la harina. Esto, obviamente, va a aumentar el precio del pan, ya que el pan, pues, está hecho de trigo y la harina, ¿no? El Estado francés tenía, pues, deudas y estaba, pues, entrado, o había entrado en una crisis, ¿no? Ya pasando al siguiente punto, que es la Revolución Francesa, entonces, lo anterior que nosotros hemos mencionado, pues, es el antes de la Revolución Francesa. Ahora vamos a ver la Revolución Francesa. La Revolución Francesa podemos conceptualizar de la siguiente manera. Cómo el movimiento, tanto político, social y económico, de fines del siglo XVIII, pues, que va a ser un cambio en el sistema de gobierno monárquico por el republicano. En esta parte también se va a difundir, pues, los ideales de libertad, igualdad y de fraternidad. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Francesa? Este gran movimiento revolucionario, estamos hablando de la Revolución Francesa, tuvo como fuente de inspiración la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna que fue impuesta por los ingleses afán sin tierra en 1215. Y luego también tenemos otro antecedente, que es la Petición de Derechos, que fue impuesta por Carlos I de Inglaterra en 1628. Y también otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es la independencia de los tres estados de Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, en 1776. Esto, pues, va a inspirar a los filósofos a encontrar nuevos principios. Recordaremos nosotros en la independencia de las trece colonias de Norteamérica, como les mencionaba al final de la clase, motivaron, va a tener mayor influencia porque van a motivar, van a servir de guía, de ejemplo, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y principalmente van a enfocarse en Europa. Entonces, Europa, pues, va a recoger los pensamientos que tenía, pues, en Norteamérica, ¿no? Ahora, las etapas de la Revolución Francesa son las siguientes. La Revolución Francesa va a contar con las siguientes etapas. La primera es los estados generales, que va a abarcar desde el 5 de mayo de 1789. Luego tenemos el segundo, que viene a ser la Asamblea Nacional, que se da el 17 de junio de 1789. Luego tenemos la Asamblea Constituyente, en 1789 a 1791. Luego tenemos la Asamblea Legislativa, que abarca desde 1791 a 1795. A esto se le va a conocer como la etapa monárquica, ¿no? Entonces, que va a abarcar desde el 1789 a 1792. Luego pasamos a otra etapa, que es la Convención, que abarca desde 1792 a 1795. Luego tenemos el Directorio, que abarca desde 1795 a 1799. A estos dos periodos se conoce como la etapa republicana, ¿no? Entonces, desde 1792 a 1804. Luego también encontramos lo que es el Consulado, 1799 a 1804. Ahí ya vamos a ver netamente lo que es ya, o se va a dar lo que es el Imperio de 1804 a 1815, la época de Napoleón. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar a continuación va a ser parte de los elementos que van a conformar las etapas de la Revolución Francesa. Obviamente no vamos a mencionar lo que ya es el Imperio, ya que vamos a trabajarlo eso en otra clase posterior. Vamos a empezar entonces a trabajar con los Estados Generales. Los Estados Generales fueron creados en el año de 1302 por Felipe IV de Francia, en respuesta al Papa Bonifacio VIII, ¿no? Los Estados Generales eran pues una asamblea que se reunía en momentos de crisis, donde los representantes de los tres Estados, o estamentos de la sociedad francesa, transmitían sus necesidades o escuchaban las de la corona. Ahí vemos la última reunión que fue convocada por Luis VII en 1789. Entonces, los Estados Generales, pues, como les mencionaba, van a ser creados con ese propósito, ¿no? En momentos de crisis, en momentos donde haya, pues, un altercado, ¿no? Los tres estamentos, los tres estados, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente, se reunían. Se reunían y escuchaban tanto las necesidades que pueda tener la monarquía o viceversa, ¿no? En segundo lugar, vamos a encontrar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, pues, estaban conformadas por el Tercer Estado, debido a que los Estados Generales, pues, se disuelve y el Tercer Estado decide conformar o crear a lo que se conocería como la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, la Asamblea Nacional, pues, estaba conformada por burgueses que estaban al frente con el fin de conseguir un nuevo sistema político, económico y social, acabando de esa manera con el poder absoluto del monarca. Luego también, el rey que estaba muy atemorizado e impulsado por la corte, trató de cerrar la sala con el pretexto de refaccionarla, ¿no? Esto, los miembros van a jurar el 20 de junio de 1789, no separarse hasta dar a Francia una nueva Constitución. Entonces, pues, el propósito de la Asamblea o la Asamblea Nacional es, pues, a consecuencia de la disolución de los Estados Generales, ya que los Estados Generales, pues, de alguna u otra forma, estaban, pues, solamente conformadas por dos, como los veíamos, ¿no? Habían los dos primeros, que era el clero, y el otro, que era, pues, el tercer estado, pues, no estaban muy de acuerdo. Entonces, va a haber un rechazo, ¿no? Entre las dos partes y el tercer estado, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, pues, se va a dar la creación de la Asamblea Nacional. Ahora vamos a ver lo que es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se da después de la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Constituyente, pues, va a tener la labor de abolir los privilegios feudales y la sociedad estamental, ¿no? También va a tener, pues, el propósito de declarar, o tiene como propósito declarar los derechos del hombre y del ciudadano, la soberanía nacional, la libertad e igualdad de los hombres. Ahí vemos. Redactó también la Constitución Civil del Clero, que suponía la formación de una iglesia nacional desgajada de la obediencia del Papa, ¿no? Y también, como cuatro puntos sobre la Asamblea Constituyente, podemos mencionar que va a promulgar la Constitución en el año de 1791, ley fundamental que organizaba la vida de Francia y en la que se contempló la soberanía nacional, ¿no? La división de poderes y el sufragio censitario. Como cuarto punto, vamos a hablar de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se da, pues, en un contexto de una guerra, ¿no? Que se conoció el manifiesto del duque de Brunswick, lo cual, pues, va a provocar manifestaciones contra el rey Luis XVI, y contra Austria, ¿no? Ya que el 10 de agosto de 1792, una horda de ciudadanos asaltaron el Palacio Real de las Tullerías, Residencia del Rey, en la que se encontraban documentos que probaban su traición. Es decir, que el rey Luis XVI, pues, estaba tramando traicionar a Francia, ¿no? Entonces, cuando hacen una escaramuza, un revuelto, van a encontrar, pues, documentos que comprobaban, pues, la traición de este monarca, ¿no? El rey va a buscar, pues, la protección de la Asamblea Legislativa, pero esta, pues, la va a suspender de sus funciones constitucionales y va a ser detenido junto a su familia. Tras su encierro, se va a suprimir la monarquía constitucional. Y de ese modo vamos a dar pase a la Asamblea. Vamos a dar por finalizado lo que vendría a ser la etapa monárquica, ¿no? Y dando pase a la nueva etapa, que es la etapa republicana, ¿no? Y que va a dar inicio, pues, con lo que vendría a ser la convención. Después de la victoria de Balmy, pues, se disolvió la Asamblea Legislativa y se va a formar, a su vez, otra denominada la Convención Nacional, ¿no? Esta Asamblea va a perdurar solamente tres años. Tuvo que enfrentar varios problemas, precisamente, como resultado de la cruenta lucha civil que agitó a Francia. Sin embargo, la convención salió victorioso y pudo salvar a Francia y a la República. ¿Cuáles fueron los principales actos de la convención? Fueron los siguientes. Primero, va a decretar la abolición de la monarquía y proclamar el establecimiento de la etapa republicana, ¿no? El 21 de septiembre de 1792. Segundo, sancionar el sufragio universal al conceder el derecho de voto a todo ciudadano mayor de 21 años. Tercero, procesó y condenó a muerte a Luis XVI, acusado de conspirar contra la revolución en complicidad con potencias extranjeras. El 21 de enero de 1792, Luis XVI fue ejecutado. Entonces, por último, vamos a ver lo que es el directorio, ¿no? El directorio quedó organizado por los siguientes poderes, ¿no? El poder ejecutivo a cargo de un directorio compuesto de cinco miembros llamados directores y el poder legislativo formado por dos consejos. El consejo de los 500, una especie de diputados, y el consejo de los ancianos, ¿no? Que eran una especie de senadores. El general Napoleón Bonaparte, quien logró victoria sobre los austriacos e ingleses, quien posteriormente, pues, se van a apoderar del gobierno de Francia mediante un golpe de estado para luego establecer el consulado, ¿no? Dando pase a lo que vendría a ser el imperio napoleónico. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.